Este viernes murió Ezequiel Orozco a los 29 años de edad, luego de padecer cáncer pulmonar que se le detectó en noviembre de 2016, mismo año en el que se retiró del fútbol profesional. El cheque defendió las camisetas de Necaxa, Jaguares, Atlante, de Primera División y finalmente estuvo con Murciélagos de la Liga de Ascenso. En julio de 2017 América y Murciélagos disputaron un duelo en beneficio de Orozco, donde las ganancias por las ventas de alimentos y bebidas fueron destinadas para la atención médica del cheque Orozco.